El aniversario de un asesinato El aniversario de un asesino intentó utilizarme como peón en su juego de poder. Habría tenido éxito, pero mi padre, Corvo Atano, les dio caza y acabó con su conspiración. Después de todos estos años, ¿soy la gobernante que mi madre querría? Ahora nos enfrentamos a una nueva crisis. Un monstruo al que los periódicos llaman el asesino de la corona ataca a mis enemigos para culpabilizarnos a mi padre y a mí. No sé si embarcarme con dirección a las antípodas o ordenar que ejecuten a todos los que me rodean. Tenga cuidado, majestad. La verdad es que hoy no tengo ganas de ceremonias. Vuestro sello. Tomad. Estáis listas. Gracias, Alexi. Abre las puertas. ¡Aclamada su majestad imperial, Emily Coldwin! Fieles súbditos, vivimos una época difícil, pero hoy honramos a mi madre, la difunta Jessamine Coldwin, que su recuerdo perviva mucho tiempo. Emily... Pareces cansado, padre. Cada año pienso que el aniversario de la muerte de Jessamine será más fácil, pero nunca lo es. Ojalá mi madre fuera aún la emperatriz. No sé si estoy preparada. Sigues aprendiendo. No te preocupes por los agitadores. El asesino de la corona caerá muy pronto. La gente te acusa a ti. Dicen que todos estos asesinatos son un pobre intento de protegerme. No. Alguien intenta hacernos parecer culpables atacando a tus enemigos. Ojalá pudiera huir de todo esto. A veces lo haces. ¿Crees que no sé nada sobre tus paseos nocturnos por los tejados? Ánimo. La ceremonia ya está acabando. Protector real y padre. Debería haber prohibido esa combinación de títulos hace muchos años. Majestad, antes de comenzar con la agenda del día, tenemos un visitante inesperado. El duque de Cerconos. Ramsey dice que el duque trae unos regalos especiales. Qué misterioso. Su excelencia, Luca Abele, duque de Cerconos. ¿Qué es esto, Ramsey? Yo no he autorizado estas cosas. Su majestad imperial y el protector real, Corvo Atano. Nativo de nuestra tierra. Cerconos os ofrece condolencias en este triste día. Y os obsequia con el recuerdo de nuestra nación. La estrella del horizonte del sur. Gracias, excelencia. Reservaos la gratitud porque tengo el mejor regalo de todos. La familia. Aquí está la hermana perdida de Jessamine Coldwin. La legítima emperatriz de Laila Coldwin. Imposible. Mi madre tenía una hermana. Queridísima sobrina. Hola. No es cierto. Mi padre fue el emperador Yuhorn Jacob Coldwin. Y Jessamine era mi hermana menor. Cuando murió, no estaba todavía lista para rebelarme ante ti. Y me obligaron a abandonar Dunwall. Pero ahora estoy en casa. Si de verdad eres la hermana de mi madre, puedes quedarte tanto como quieras. Pequeño gorrión, oculta por malos recuerdos. He venido a relevarte de tu corona. La promesa de mi padre susurrada en secreto hace tantos años. Ahora se cumple al fin. Concé en tu lengua. Emily Coldwin es la hija de la emperatriz Jessamine Coldwin. Protector real. Qué ingenuo pensar que saldrás indemne de los asesinatos. Mi palacio te ha servido de protección. Pero eso se acabó. Escuchadme todos. Vuestra legítima emperatriz ha regresado. Aclamad todos a la emperatriz de la isla. Primera de su nombre. Arrestad a Emily Coldwin y a su padre por los crímenes del asesino de la corona. ¿Qué? ¡Madre! Ojalá no silenciará mi corazón. sjkotho Ojalá no silenciará mi corazón. Ah! Ah! ESOKA! Ah! Ah! Yo, Mármol. ¡No! Dulce niña, con el tiempo aprenderás a amarme. Algún día me verás como la madre que perdiste. Hasta entonces debo alejarte del peligro. Encerraré a Lady Emily en sus aposentos. Después la llevaré a la prisión de Coltridge hasta el juicio. Mi padre lo perdió todo cuando yo era un niño, así que ahora llevo este uniforme y envío a Críos a patrullar los Jardines de la Rosa en vez de beber con los socios del club de tiro. Capitán Ramsey, he oído gritos. ¡Lady Emily! ¿Pero qué ha pasado? Eso es todo, Capitana Mayhew. ¡No! ¿Y esta es la elegante arma del protector real? ¿Qué clase de espada se dobla? En la guardia hay una leyenda sobre el último recurso de la Emperatriz. Una sala dentro de tus aposentos que oculta suficiente oro para comprar una isla. Y dicen que este anillo es una de las dos únicas llaves que existen. ¿Qué ha pasado? ¡Alexi! ¡El salón del trono! ¡Padre! No puedo hacer nada sin ayuda. Debo salir de aquí. Señor, ¿cuándo va a ganar el Capitán Ramsey? ¡Álmate, Cabo Zayas! Ramsey sabe lo que se hace y está prosperando. Este ram se ha molestado en las buenas familias y ahora que ha invitado al ángel. ¡Más esperanzas a subir al trono! ¡Los Rams se vuelven a levantar en el Downfall! ¡Que no se me olvide! ¡Ah! 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 La de veces que habré visto este paisaje. Todo parece haber cambiado. Melayla es una especie de bruja. ¿Cómo es posible? Lady Emily, ¿estáis...? ¿Dónde está el protector real? Es un golpe de estado. Mi padre está prisionero a falta de una palabra mejor. Por la sala de seguridad saldréis de la torre. Antes me fijé en una capitana. En los muelles. Buscaba al protector real. Encontradla. Abandonad Downwall. Alexi. Lo siento. Adiós. Lo siento. Adiós. Estos cabrones están con Ramsay y el duque de Serkonos. El aire parece pesado. El aire parece pesado. A lado. Lo siento. No, no. Más det laying todo y todos. El aire parece pesado. Ahora que hemos aislado el salón del trono, deberíamos tener tiempo suficiente. Quedaos aquí y entretened a cualquiera que se acerque. Volveré cuando registre los aposentos reales, si es que no me quedo encerrado en esa maldita sala de seguridad. Lo cubriremos si vuelve alguien del grupo del duque. ¿Cómo cambia todo? ¡Qué emoción! ¿Y la reina de Morley? Pasé mi infancia jugando con los Bunting y los Boyle, la florinata de la sociedad. Y pronto volverá a la cima, capitán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Esto no volverá a abandonar mi mano. Antón Sokolov hizo esta cerradura. Antón Sokolov hizo esta cerradura. Quédate aquí hasta que todo se solucione, Ramsey. Disfruta de la ración. Tones el agua de pozo y las siestas al lado de una fortuna. Me será útil. El asesino de la corona tiene algo que ver con todo esto, con el duque y con Delilah. Parece que me van a hacer falta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las reservas no servirán contra Delilah. Por mucho que lograra sacarlas de aquí. Debo ocultarme hasta que comprenda qué está pasando. Debería ir hacia los muelles. Debo salir de Dangle. Delilah ha petrificado a mi padre. Encontraré una forma de invertirlo. Perro traidor. Necesito un barco. Escuchad, tengo malas noticias. Ramsey ha desaparecido. El Cabo Moore ha registrado los aposentos reales y Emily Codwin ha huido de la torre. Debemos encontrarla. Ya está. Esas son vuestras órdenes. Dispersaos. Estamos en esta... La ciudad está atestada de hombres del duque. Deberíamos o moriremos con él. Ya no hay vuelta atrás. La ciudad está atestada de hombres del duque. ¡Cachón! ¡Ah! Debería haber hecho caso a mamá. La peluquería tiene más futuro. ¡Ah! 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 Son tiempos extraños. Y difíciles. Hay que estar ojo a vizor. ¡Ah! 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 ¡Atención, ciudadanos de Dunkwall! A partir de hoy, el Isla Colvin es la nueva emperatil. ¡Saludad a Delayla Primera! Además, Emily Colwyn, la anterior emperatriz, está acusada de traición. Cualquiera que oculte a Emily Colwyn será apultado y arrestado. Pueblo de Dunwall, permaneced en vuestras casas. No salgáis durante este periodo de inestabilidad. ¡Gracias! Información relativa a Emily Colwyn y Corvo Atano, acusados de asesinato y traición. De ti. Hasta las zonas familiares de la ciudad empiezan a parecer peligrosas. Así no se puede vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué soy? Como una media sin pierna. Eso es. No soy nada. Peor que nada. ¿Qué pasa? La salvadora, Emilia Tano y el protector real han sido arrestados. Largo de aquí. ¿Tienes hasta mañana para publicarlo? No debería haberte hecho caso. No me fastidies, amigo. Soy yo quien te dio el soplo de lo del asesino de la corona. Y la mitad no se pudo verificar. Fui un completo idiota. ¿Qué está pasando aquí? Yo no quiero morir. ¿Qué? No eres digno de llevar ese uniforme. ¡Y alguien me proteja! Ese hombre está involucrado en el golpe de estado. Ahora estoy seguro. Y lo vi hablar con el capitán Ramsey de la guardia. No solo te han engañado a ti, pero yo nunca ordené esos asesinatos. Lo sé. Fui un irresponsable al utilizar el nombre del asesino de la corona. Me dejé influenciar. Perdonadme. Estás perdonado. No sé qué pasará ahora, pero ve con cuidado. Que cuando llegue el momento, cuenta la verdad a la gente. Contacto en ello. No voy a preguntaros por vuestros planes, pero por el bien de Dangle y del Imperio. Espero que tengan éxito. No voy a preguntaros por vuestros planes. ¿Por qué quieres ese apartamento? No hay más que polvo, por mucho que limpies. No hay más que polvo, por mucho que no. No hay más que polvo, por mucho que ت No, no, no. El camino está cerrado por orden de la guardia. ¿Y qué voy a hacer ahora? No es problema mío, ciudadana. Te aconsejo que vuelvas a casa. Si no puedo pasar, adiós a mi tienda. Perderé todo el mes. Créeme, ahora mismo no te conviene estar en la calle. ¡Circula! ¿Quién ha abierto esta puerta? ¿Tan difícil es limpiar algunas cosillas? ¿Para qué pago un servicio completo si luego no hacen mucho? Quizás sea el viento o algo así. Bueno, pues nada. Debo escapar. Debería hablar con la capitana de ese barco. Primero la escasez de aceite de ballena, luego los asesinatos. A ver qué toca ahora. No puedo ayudarte. Será mejor que corras. Proponemos a tus oriados para el comité de sanidad. ¿Qué le pasa a esta ciudad? Es una idea horrible. Elaine escuchó cómo se peleaban unos guardas. Esto no tiene buena pinta. Ha sido difícil sacar algo de aquí, de Danwall. Pero eso está a punto de cambiar. Pago mis impuestos y todas las tasas. Y hasta pagaría sobornos para que no... Los sombrereros. Malditos sean. Es lo que te decía. Necesitamos una red de tiendas que coloquen el contrabando, como hacen en el sur, en Serconos. Algunos se hacen ricos en Cullero y en Carnaca, aun después de pagar los sobornos a la Guardia Mayor para que haga la vista gorda. Montamos una especie de mercado negro. Colocamos lo que podamos agenciarnos y nos encargamos de la seguridad. Colocamos lo que podamos agenciarnos y nos encargamos de la seguridad. ¿Qué pasa? Creo que había alguien justo aquí. Registremos la zona, por si acaso. ¿Qué está pasando? ¡Busquemos por todas partes! No entorga mi pared una merienda en el jardín de atrás. Una coche fiel. ¡Suscríbete al canal! ¿Es uniformado si entrar en la torre? ¿Sigo en forma? Lady Emily, no llegarás lejos con tu cara, en la mitad de las monedas de esta ciudad. Hay un golpe de estado y me culpan de los crímenes del asesino de la corona. Me da igual la cara que tenga. Me llamo Megan Foster. Trabajo para un viejo aliado tuyo. Anton Sokolov. Descubrimos algo alarmante en el sur. Vine a prevenirte. Conozco a Anton, pero no cuentes con Corvo. El duque de Sarkonos está aquí con una mujer llamada Delilah. Han masacrado a todos en el salón del trono. Y luego hizo algo que no puedo explicar. Solo pude huir. A veces no se puede hacer más. Este es mi barco, el Dreadful Whale. Zarparemos en cuanto me digas. Iré a Karnaka. Allí empezó a matar el asesino de la corona. Delilah habrá estado allí una temporada y debo descubrir qué está pasando. Eres la hija de Corvo. Se te nota. ¿Nos vamos? Sí. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.